Hola gente, ¿qué tal? Estoy ahorita en el estacionamiento, bueno, en la estación de buses de la Avenida de América en Madrid y les voy a contar un poquito cómo es el viaje en un bus de forma interprovincial, ¿no? Me estoy yendo desde Madrid hacia Pamplona, que es el norte de España, en la Comunidad de Navarra y ya les contaré, me estoy yendo en la empresa Alza. ¡Vamos ya! Como es el... no uso Alza, no uso Alza hace como tres años, cuando vine a hacer un trip por Europa y bueno, vamos a contarles a ver qué tal. Y los pasajes, por lo general, gente, cuestan entre 20 a 23 euros de madrugada en Alza y está en la Avenida América, así que ya les dejaré la ubicación aquí en las líneas abajo. Ya vamos a pasar, ya vamos a pasar. Bueno, uno mismo pone la maleta y para el asiento. Y bueno, no son los mejores asientos del mundo, pero al menos se puede dormir y hay aire acondicionado y bueno, hay pantallitas también en algunos buses, así que el viaje se tornó un poquito bueno y a dormir. Y así, gente, llegamos a Pamplona cerca de las 6 de la mañana después de 5 horas de viaje con intercambio en Pamplona y no fue bien, estábamos, miren, a 5 grados de temperatura, mucho frío, yo me lembro que estaba con mi casaquita y bueno, así fue. Gente, ya llegamos. Estamos a 5 grados. Está el bus, ya me está yendo a mi apartamento que está reservado. Ya hay que tomar taxi, no sé por dónde salir. Este es el estacionamiento de buses, la estación de autobuses de Pamplona. Son las 6 de la mañana casi. Hace un frío. ¡Qué de gas! Gente, son las 6 de la mañana y había olvidado el puto frío de acá, el puto frío de acá de Pamplona, tío. Estoy esperando mi taxi, ojalá que llegue rápido. He llamado, ya.